Señoras y señores fundadores, un gusto intenso para mí, verles ahí sentados, sonrientes, y decirles que gracias a ustedes, gracias a esa labor, gracias a ese trabajo constante, a dejar quizás de lado a sus familias, sus intereses mismos, ser dedicados a trabajar. Y por ustedes, es que donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, nuestro cantón catamayo, siempre será el cantón solidario. Entonces, si nosotros somos las personas solidarias, pues gracias a ustedes, porque ustedes se han dedicado a trabajar nuevamente, y es así del aliciente para que las juventudes, para que la gente que les sigue a ustedes, se motive. Es grata para nosotros, los catamayenses, quienes vivimos, quienes habitamos, quienes transitamos día a día, ven cuando ocurrimos al mercado, hacer nuestras compras, la famosa cuatro esquinas, la famosísima cuatro esquinas, el lugar estratégico que ahora se ha constituido para que ustedes puedan desarrollar ese trabajo. y es muy grato saber, reconocer el trabajo y la semilla que ustedes han sembrado, se moventa y germina ya que los jóvenes, en la juventud, ver a la Reina de Catamay, ver a jóvenes, doctores, documentores, ver a grandes personajes también, ayudándoles, apoyándoles, y estar con el amor. Yo sí quisiera aprovechar este momento también para hacer extensivo y agradecimiento a la licenciada por el coronel. Para quien pido un fuerte aplauso por esa evolutividad que también siempre, día a día. Licenciada, gracias por trabajar también y como no, a todo el grupo, a todo el resto de la directiva por ser este día, un día especial en el que celebra una vida jurídica. 1985, 1985, haciendo remembranzas, reminiscencias, cinco años tendría yo, ya recuerdo, trabajando a todos ustedes desde donde fuera anteriormente en el mercado principal de Navarra. Reciba un abrazo caluroso, gigante, cordial, en nombre del padre Catamayo, en nombre de la señora alcaldesa, de los señores concejales, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Si nosotros estamos aquí con una representación, es por ellos, por la colectividad, por la comunidad. Y nosotros queremos ser portadores de ese abrazo de felicitación para ustedes. Licenciado Erwin, una nueva batería para usted. Sabemos de su capacidad, sabemos de su interés, estamos seguros que la asociación está en buenas manos con todo ese hermoso grupo de trabajo que tiene. Felicitaciones, un abrazo para todos ustedes. Quiero que esta noche va a ser inolvidable. Gracias por la invitación. Y en este momento, los invitamos, por favor, ya para la firma de la acta constitutiva. El señor concejal Benínez, el señor Benínez, lo que quiere saludar. Pero mientras tanto, ya reglamos para la firma. Lo invitamos, a un testigo de honor. Si me permite su momento, veníme. ¡Veníme! ¡Veníme!